ya ha empezado la primera parte de la campaña del campeonato mundial y con ella se vinieron muchas cosas nuevas muchos productos muchas gemas gratis familias se ven en su nuevo vídeo de yugioh duel links resumen rápido todo lo que se vino tenemos una nueva mini caja para rush una nueva selection box para rush una estructura también el cual tiene una copia gratis los podemos conseguir dos free to play lo único malo es que pues para jugarlos si es conveniente tener las tres copias ya que la habilidad básicamente pide las tres copias del caiba man luego también tenemos dos bondos nuevos y también tenemos tableros y fundas que puedes usar en cualquier formato speed o rush y por último también tenemos el regreso de varias cosillas de speed que son las cajas viejas a 50% descuento y también la selection box pasadas les voy a dejar mis recomendaciones de qué es lo que deberían de estar abriendo de cada una en la descripción de este vídeo pero ya ahora lo de 50% descuento digo antes también opinaba que no servía de mucho el 50% descuento ya que casi siempre conami quiere hacer que las cajas nuevas sean las más importantes pero bueno de estas maneras siempre era útil tener las cartas viejas para poder construir los decks pero hoy en día ya existen más cosas como fichas de caja por ejemplo ya no tienes que agarrar nada de las cajas súper viejas y también sacan los productos de pick up box los cuales ya reimprimen lo que necesitas de las cajas viejas por lo tanto cada vez se va haciendo menos y menos viable gastar en el 50% de descuento es muy raro que sea útil muchos antes lo aprovechaban para sacar staples pero lo mismo ya tenemos un montón de tickets de ensueño cada vez van aumentando cada vez van sobrando más y más entonces no gasten sus gemas en eso eso es mi recomendación pero si tomas quieren gastar ahí están qué cajas pueden agarrar cuáles serían las mejores inversión igual con la selection box vale ahora sí mis recomendaciones a los nuevos productos primero que nada si quieres abrir algo de rush pues solamente tienen que ser si te gusta el formato para los que si les guste mi opinión de si va a ser competitivo o no esta nueva caja creo que lo que más puede ser competitivo es el estilo la verdad es que no creo que el drag ya se haga algo y la red y siento que también tienen que esperarse a las fusiones las candies y para los que digan a pues le invierto de una vez le recomiendo que no porque están reimprimiendo muchas cosas muy rápido por lo tanto pero cuando salgan las fusiones tendremos también ya sea una build box o una selection box que van a reimprimir todas las cosas que requieras especialmente la sr candy porque es la esencial para las fusiones entonces sí no te recomiendo invertirla ahorita si es que estás pensando para futuro vale y ahora sí el meollo del asunto la selection box tenemos la primera selection box para rush duel y como cualquier otra selection box todos los sobres que contiene una ur o sr garantizada pero no nada más eso sino que aparte también nos están regalando cinco sobres gratis de esta selection box así que aprovechen los y también no nada más eso sino que esta selection box y ahí están las viejas también por si querían verlas esta selection box nada más según recuerdo eran 25 sobres corrígeme si me equivoco igual tienen el pack opening en el canal y ahí pueden ver cuántos sobres eran originalmente pero te permiten abrir 36 si no me recuerdo eso quiere decir te permiten abrir una vuelta y media de la selección box a pura gema sin tener que gastar ni un solo centavo a diferencia de speed que cae siempre te dejan gastar un poquito más de la mitad obligante a que si quieres algo y tienes mala suerte pues tener que gastar dinero y si eso es lo que esperaba o sea esperaba que por lo menos nos dejaron dar una vuelta para poder conseguir todas las cartas por lo menos a una copia pero bueno eso de poder dar una vuelta y media quiere decir que si quieres algo por tres si tienes la posibilidad de sacarlo con pura gema digo si tienes entre buena suerte a suerte estándar pero si tienes más suerte obviamente no ahora otra cosa que está haciendo konami aquí con los rush duel es que nos están sacando varios artes alternativos de varias cartas que ya tenemos esto es lo que pensé que ya siempre iba a estar haciendo konami también para speed desde que sacaron primero creo que fue el estratos y luego fue el ciber dragón en selection box pero lo dejaron hacer por alguna razón dije bueno es una muy buena forma de vender la selección box de que hoy es te gusta el arte pues consiguelo por ahí pero no lo dejaron de hacer y ahora solo las anniversaries son las que tienen los artes alternativos de que vale ni modo pero aquí no nada más es un arte alternativo sino que también tienen los over rush varias de las cartas están con su arte normal pero tienen el over rush lo cual es prácticamente otro arte alternativo pues pero si hacen que las cartas se vean muy bien demasiado bien esperemos que algún día también para el tsg o cg o sea para el juego común y corriente pues también empiezan a hacer esto de over rush bueno obviamente se llamaría de otra forma pero sí que salieran del marco las cartas pero eso es puramente estética vamos a ver qué es lo que realmente conviene de esa selection box nada más incluye dos cartas nuevas de urs y dcr nada más son 3 un poco raro el número de cartas pero bueno qué tanto convienen pues bueno creo que la que más conviene es esta pero está limitada a tres por supuesto y también genéricamente podría ser esta nada más que no le veo tanta utilidad por el momento pero puede ser que algún deck lo llegue a usar muy bien el que le veo más potencial a ser competitivo es este en estos momentos pero obviamente como siempre pues lo competitivo va avanzando rápido así que no siento que convenga tanto la inversión y otra cosa en rush los decks por más fuerte que sean o sea por más de que esto se haga el super tir 1 así como lo fue el de los demonios de roa el de los metaleros por más que sea así de fuerte otros decks le pueden ganar o sea rush del depende más de suerte digo en comparación a speed así que por más que digamos que son buenas cartas no siento que convenga la inversión a la selección box sabiendo que después van a ser reimpresos y sabiendo que con cualquier otro deck puedes competir o sea puedes meterte con el siguiente mejor deck que sea más free to play o sacaron este este selección box y listo también hablando de reimpresiones siento que estas cartas las nuevas cartas pues para ser reimpresas en menos de seis meses estoy casi seguro porque por casi todas las cartas están reimprimiendo muy rápido en estructuras en bill box ahora selección box o sea ya hemos tenido varias cositas sacan nuevamente otras cartas cartas viejas pues por ese sentido no siento que valga tanto la pena lo que sí vale la pena son los artes los overrush como dije este por ejemplo va a ser reimpreso en un futuro pero no creo que lo reimpriman con su overrush creo que la única manera de conseguir todas estas cartas con overrush va a ser por medio de esta selección box por supuesto no es que te estén quitando contenido porque son cartas que vas a poder obtener de otras maneras pero si te gusta mucho el arte consíguelas por aquí lo bueno es que si nos dejan pasar una vuelta entera entonces sí o sí podríamos tener por lo menos una copia de cada una de estas cartas lo único malo es si quieres las tres copias con este arte ahí sí va a ser un poquito más difícil como dije antes si puedes sacar tres copias de una de las cartas pero tendrías que tener suerte o decentemente suerte hay otra cosa una predicción estoy que aseguro que este curi bot este arte de curi bot solamente va a estar disponible también en esta selection porque porque existen tres pues creo que el primero el de la caja se va a quedar ahí nunca será re impreso luego éste se va a quedar en esta selección box y luego va a ver otro curi bot tal vez en una build box o en otra selección digo eso nada fue una pequeña predicción entonces conclusiones conviene o no conviene esta selección box por cartas la verdad es que no hay muchas cartas que digamos que sean tan buenas o sea están estas dos están está y tal vez para el futuro está hay muy pocas cartas pero como dije antes pues por meta o por cartas necesarias sinceramente otras cosas pueden vencer entonces no es tan necesario conseguir cartas específicas entonces creo que la única forma de que realmente convenga es si te gustan los artes te gustan los overrush sí porque éste muy probablemente vaya a ser la única forma de conseguirlo bueno esa es mi opinión familia ustedes digan en los comentarios qué es lo que opinan también si conocen a alguien que esté dudando si abrieron nuestra selección box muéstrenle este videíto y así ya sabe la situación en la que únicamente le conviene ahora sí me despido familia muchísimas gracias por haber visto este vídeo también quería agradecer a todos los miembros del canal y sus ustedes del twitch por su gran apoyo les mando a todos un saludo y nos vemos en la próxima bye